Top de colores que atraen suerte y dinero. Estos famosos colores pueden ser usados en ropas, velas, adornos y casas porque atraen la suerte y dinero. El color dorado. Es un color que revitaliza la mente, las energías y la inspiración. Aleja los miedos y las cosas superfluas. Favorece la comunicación y el buen entendimiento con la gente. Significado del color dorado. Está asociado a las divinidades de todas las culturas por representar la riqueza y la abundancia. La prosperidad, la luz del sol, la suerte, el éxito, el triunfo, a las divinidades y realezas. El color dorado, al igual que el amarillo, se le asocia con el sol, la abundancia, riquezas y el poder. También con los grandes ideales, la sabiduría y los conocimientos. El color verde. Verde, es de los colores que más representa la suerte. Esto debido a que uno de los elementos como lo es el trébol, es de este color. El verde es prosperidad, balance, esperanza, inspiración e incluso, está relacionado con la fortuna. Significado del color verde. Es un color que no solo se asocia a la naturaleza y a la calma. Verde es sinónimo de bienestar, armonía, vida sana, salud, progreso, evolución, felicidad y esperanza. El color verde, sugiere estabilidad y resistencia y está asociado también con el dinero. Es el color asociado con el planeta Venus, también la diosa del amor y la fertilidad. El color amarillo. De acuerdo con el Feng Shui, el amarillo es el color más luminoso y lleno de buena energía. Se relaciona con el dinero, la riqueza, el optimismo y la diversión. También se asocia con la buena suerte y la felicidad. Significado del color amarillo. El amarillo, en su tono más puro, representa un reclamo de atención. El color amarillo claro está relacionado con la alegría, la originalidad y la inteligencia. En un tono pálido, representa enfermedad, envidia, celos, deterioro y preocupación. Por su lado, el tono dorado representa riqueza y opulencia. El color metalizado. Aunque pueden considerarse neutrales, el oro, la plata y el bronce tienen una energía especial. Los destellos de los metales, además de dar acentos lujosos a cualquier espacio, aportan serenidad y se usan para atraer la buena suerte, casi siempre vinculada a temas económicos. Significado del color metalizado. El color plateado puede ser el color de la sabiduría, también el de la vejez, y eso no es necesariamente negativo, de la experiencia, de la elegancia, de lo profesional y de la solemnidad. Pero sobre todo el color plata, está relacionado con la luna. El color rosa. Este es el resultado de combinar rojo y blanco, por lo que sus significados se equilibran uno con el otro. El rosa es el color de la buena suerte, que tiene gran mesura por ser fuerte, apasionado, pacífico y armónico. Significado del color rosa. Simboliza la amabilidad, lo positivo, sentimental, sensibilidad y cortesía. El color rosa igual simboliza la buena educación, infancia e inocencia. Según la psicología del color, el rosa es señal de esperanza y que inspira calidez y sentimientos de comodidad. Además de proyectar buenos pensamientos de que todo estará bien. De ahí la frase, todo es color de rosa. El color naranja. El naranja, por su parte, es un color vibrante que no pasa desapercibido. Tiene la capacidad de alegrar a la vista, siendo otro de los colores para la suerte. Hablamos de salud, sociabilidad, calidez y diversión. En la vestimenta. Una gran cantidad de naranja puede ser escandaloso, por lo que es recomendado usarlo como bufanda, bolsos o accesorios en general. En el hogar. Incluyelo en tu hogar, con elementos decorativos de menor o mediano tamaño, en donde predomine esta tonalidad o quizás en una pared o dos. Significado del color naranja. El significado del naranja puede variar según sus grados. Veamos en este video, el significado de los diferentes tonos del naranja. Naranja claro, está vinculado a la creatividad. Naranja salmón. Formado por rosa y amarillo. Este tono del naranja, es característico de las personas comprometidas socialmente. Naranja oscuro. Este tono del naranja, se asocia precisamente a los individuos, tendencialmente destructivos que necesitan de los demás. Ahora que ya sabes, el significado de los mejores colores, que atraen la suerte y el dinero, puedas usarlos hoy mismo. Comparte este video, para que esta valiosa información de los colores, llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones, para que veas siempre todos los videos. Muchas gracias, hasta luego mis queridos amigos y amigas.